En el río Sibi, Sibi, soy un suspiro tan suspirado Y en el río de tu adiós, soy un olvido olvidado Y en el río de tu adiós, soy un olvido olvidado La pena que voy penando, es pena en pena de un despenado Si te peno por Jujuy, te despeno por lo sano Si te peno por Jujuy, te despeno por lo sano El duende de los suspiros, me ha regalado esta chamba Y mi pobre corazón, te llama la suspirada Y mi pobre corazón, te llama la suspirada Morena de los suspiros, ay jujeñita, flor de retama ¿Quién pudiera ser el sol y en la puna enamorarla? ¿Quién pudiera ser el sol y en la puna enamorarla? Arroyo de los suspiros, quiero beberme la sed de un trago Soy un sediento de amor, que de amor se va secando Soy un sediento de amor, que de amor se va secando El duende de tus suspiros, me ha regalado esta chamba Y mi pobre corazón, te llama la suspirada Y mi pobre corazón, te llama la suspirada Y mi pobre corazón, te llama la suspirada Y mi pobre bears, que de amor se va secando Gracias.